Música Estamos acá en la comunidad de San Antonio de Copo, de Herrera en realidad, trabajando en un proyecto de acceso al agua para las familias campesinas acá de la zona. Se trata de sistema de cosecha de agua de lluvia, donde se están ejecutando junto con la tecnología del INTA, que son las cisternas de placa. Posteriormente va a haber que conectarlas a un techo que coseche el agua de lluvia para que las familias puedan contar durante todo el periodo de seca con asegurar el agua para el consumo de las familias. El problema del agua es un problema muy sentido aquí en la zona y justamente la gente de la EFA Avellaneda, con el contacto que tiene tanto con alumnos y con padres, son los que detectan este tipo de problemática en el territorio. Se contactan con gente de Ingeniería Sin Frontera y con INTA, y ellos de aquí, desde el territorio, es donde involucran a las demás instituciones, con una pata fuerte en el territorio. El agua a la mayoría se los acarrea en zorra. Como ves, el canal a veces trae mucha suciedad, voy a decir, y hay gente que la consume esta agua. Y otros juntamos de agua de lluvia cuando se llueve, pero si no, también consumimos la misma agua. Este es un tema problemático, el tema de agua, y bueno, siempre hablamos con mis hijos y son cuatro temas que nos faltan aquí, salud, agua, camino y luz. Porque ahora con esto vamos a poder tomar agua limpia, agua sana, como se dice, poder levantar y tener agua para toda la familia y para los animales también. Es un beneficio bastante grande, es una bendición. ¡Gracias!